Hola amigos, SPM aquí, hoy vamos a volver al Days Gone Y bueno, vamos a explorar, supongo que Iron Butte, ahora que por fin lo tenemos despejado Si quiere, a ver, puedo hacer más de juego A ver, yo por mi parte ya está dando vueltas por Iron Butte, como digo A ver, continuando Y la región pues no es tan grande como me esperaba Que fuera, no hay mucho, 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 mucho que ver Lo que es verdad que como es una versión, una región nueva estaba plagadita De recursos que me hacían falta De hecho, vale, muy bien No, a ver ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto A ver, ehm, tú Mapa Como digo, Iron Butte es solamente esta zona, no hay mucho más que ver Aquí hay un puente bloqueado, así que esto está, no hay forma de ver Aquí hay un pedazo también de horda, no me acerque mucho Aquí es donde estaban los rips, inundados Aquí hemos encontrado un par de De Campamentos estos de emboscadores Con lo cual Encontraremos unas recetas Un puesto de enero Y esto, que resulta que es donde trabajaba Sara Nuestra Difunta 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 esposa Que por cierto, vamos a visitar la tumba ahora El caso es Que me ha sorprendido Parece que está en funcionamiento Esto está lleno de cultivos Y el sistema de riego está funcionando Y además hay una Me encontré en la cabina del guardia Una foto nuestra Una foto de Deacon Indicando que Está bien si pasamos por allí O sea, como le... Avisando al guardia que si nos ven merodeando por la puerta Que no pasa nada Que somos... Somos... Voy a decir Familia No estamos permitidos Estamos... Tenemos permiso Pero ya digo El caso es que no hay mucho más que ver Por ejemplo A partir de aquí no podemos continuar Ya nos sale el aviso De que no No salimos del mapa Supongo que toda esta zona al sur Habrá más que ver Porque No sé si podremos Más adelante ver Parece que hay mapa Pero no sé si se podrá acceder Y lo dicho Este túnel No lo hemos visitado He entrado por aquí arriba La verdad Buscando recursos Y ya digo Mucho zombie Bueno Mucho infectado Mucho engendro Pero No No hay gran cosa que ver La verdad Algunas casas sueltas Y aquí que no podemos entrar No sé El caso es que de momento Lo que vamos a hacer Es Visitar Aquí la tumba De Sara Para quitarlo de en medio Y Nada Creo que Luego Iremos a dar una vuelta Por Iron Butte Haciendo Lo de los campamentos De emboscadores Porque Porque Me huele Eso Me huele A recetas Nuevas Por cierto Conseguimos La de la H ¿Quién ha visto? Ah Una Grita Una gritona Desde que La descubrimos Se han hecho Bastantes comunes Y son Coñazos Eso es un tremendo No No El caso Es que Parece como que Cada vez Hay más Engendros Por la noche De día No tanto Por cierto Me he cargado Alguna Alguna Horda más He conseguido La mejora De 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 ¿Qué está pasando ahí? ¡Vamos campeones! Vale Suena interesante Baja No perdamos Más El tiempo Pues eso He conseguido La mejora De Anda Hay sacadoras También Allí en la cueva Mejora De Munición De La Metralleta Esta La mini Metralleta Que llevamos A modo De pistola Me voy Por donde No es Ups El caso Es Que han aparecido Hordas Nuevas Hordas De donde No había Antes Dando vueltas Por el mapa Buscando recursos Me he encontrado Con hordas Que no Que no Estaban ahí Me he cargado Por fin La horda Que De la primera Cueva Que encontramos Mierda Quieto Parado Quieto Parado Tú no ¿Por qué sigues vivo? Por cierto Al final Me quedo mejor Con Con esta escopeta Porque luego La libertadora Hace más daño Pero al tener Menos Munición Bastante menos munición Porque esta tiene 64 Piros Que Se dice pronto Y es bastante Potente Luego tenemos Por cierto Me estoy dando cuenta No tengo Escuchando Vale Estaba con los auriculares Que no era Es que he estado trasteando Con el No sé Que me ha pasado Al poner en marcha Que se le ha ido La configuración Al OBS Al Al Voicemeter Y no estaba grabando El audio Así que estaba Haciendo pruebas Porque como estoy usando Dos equipos Por si no lo sabéis El juego lo tengo En En uno Y estoy grabando En otro Estos son Los auriculares Del equipo Del juego En sí Y estos que tenía Pues son los Del equipo Que es donde estoy grabando En fin Pues ya no sé Lo que estaba diciendo A ver Lo sé Lo sé Ha pasado un tiempo Desde mi última visita Y es que Vale Hemos tenido Otro encontronazo Con los RIP Con Carlos Pues Resulta que Carlos Era un Media hostia Que conocíamos De antes En su día Era un miembro Con parches Del club Sí Sí No sé Qué probabilidades Tenía él De sobrevivir El puto Jesse Williams Son cuando Muchos otros Murieron Nunca te conté Lo que le pasó A Jesse Bueno Porque tú odias Que te hable De la mierda Del club Así que Digamos Que pasaron Cosas Chungas La hostia De chungas Y Jack Él Bueno Echó a Jesse Del club Pero No puedes quedarte Con los colores Él El tema Es que Era un problema La movida Era que Jesse Tenía un tatuaje De los Mongrels En la espalda Como El mío ¿Sabes? Así que Sí Buser y yo Y Jesse Y Jim Los sujetamos Mientras Jack Usó un soplete En En su espalda Mira No estoy orgulloso De eso No lo estoy Yo Yo nunca te lo conté Porque Joder macho Es pasarse un huevo Nunca estaría Que pudiera hacer algo así Y Bueno Ya sabes Te diría que he cambiado Pero A estas alturas Ya no Ya no tengo razones Para mentirte Lo maté A Jesse Tuve que hacerlo El tío Era un puto psicópata Pero No nos quedamos ahí Buser y yo Lo reventamos Pero Rip Nos cargamos su campamento Nos ahogamos como ratas Y sabes que No me arrepiento Pensé que debías saberlo Vale Me voy Ya te diré algo luego Joder Joder Entonces Porque por un momento Lo tuve bastante confuso El tema de De Porque Joder Está el Jesse Y el Jersey Son dos tíos diferentes O sea que Estaba Por lo visto Este El Jesse Que es el Carlos Que no es el Carlos El Jesse Williamson Hizo algo Por lo que Lo echaron del club Y entonces Deacon Buser Y el Jersey Will El Jersey Jim Lo sujetaron Para que Jack El jefe del club Le quitara el tatuaje Con un soplete Joder Que es pasarse un huevo También El caso es que Este Jersey Me parece que era El que hacía Las margaritas Bueno En una conversación Me suena que Que se hablase Del tío este Que hacía Unas margaritas Cojonudas O algo así En fin El caso es que El tío este Por lo visto Viendo los Los trofeos Y las notas He visto Que lo del nombre De Carlos No es No es que fuera Su nombre Sino que Era el de su gurú Un tío que lo iluminó O sea que Se llamaba Carlos En honor Al tío que le Que le enseñó Las creencias Que estuvo propagando Como jefe de los Rips En fin Pues eso Tenía yo confuso El tema este De Jim De Jersey De Jesse Pero bueno Ya ha quedado claro Jesse Es el tío malo Este El que Luego se hizo llamar Carlos Y Jersey Es Un tío Que por cierto Desapareció ¿Qué? No sé Que era amigo De esta gente Bueno Pues visto Y creo que Antes de hacer Más misiones Vamos a hacer eso Vamos a Coger Y encargarnos De los Campamentos Que hay por Iron Butte Y lo dicho Lo que estaba Comentando antes Han aparecido Hordas nuevas Estaba dando Vuelta por Por Le digo Por Todas las Ubicaciones Porque estaba Seco De recursos Y resulta Que Pues Que Me encontré Con Un par De hordas En el cementerio Con un par No Una horda En el cementerio Que era La de la La de las cuevas Que Las primeras cuevas En las que entramos Que más adelante Volví a entrar Buscando A la horda De esas cuevas Porque Oíamos a los Investigadores Hablando de De como Habían No sé cuántos Individuos Viviendo ahí Pero que siempre Que entrábamos Nunca había nadie Pero resulta Que me encontré Estando Dando vueltas Por el cementerio Me encontré Con la horda Esa Pero que antes No estaba Y Me encontré Con alguna más Que ya digo Que en zonas Donde antes No había hordas ¡Hostia! Que susto Me ha pegado El puñetero runner Me encontré Con la horda De Camp Sherman O sea Un sitio Al que suelo ir Al que Iba por recursos También Y resulta Que Resulta Que Limpiamos Los nidos En principio Yo creía Que todos Los edificios Estaban vacíos Y de buenas A primeras Y ahora Que Bueno De buenas A primeras Me encuentro Que voy por la noche A Camp Sherman Y Me encuentro Una horda Durmiendo Dentro De uno De los edificios Menos mal Que cerca Del Camp Sherman Este Que por ejemplo Para que no lo sepa Camp Sherman Camp Sherman Camp Sherman Es este de aquí Esta pequeña Ciudad Cerca de Camp Sherman Está la granja Y esos pies Son infalibles Matándose Podía El truco Fue atraer A la horda Provocarla Acercarme No tenía que acercarme Mucho Cuando desde aquí Se cargaron A casi toda la horda De igual manera Por aquí En esta granja En esta zona Me encontré Con otra horda Y también Los provoque Para que se acercasen A la granja Ya digo Que hicieron El trabajo Sucio Por mi Total Dos hordas Menos Que bastante fácil Gracias A la ayuda De la gente De la granja Eso que ha pasado Por ahí Es un francotirador Ahí no tengo Joder No tengo Esta es la que Esta es la arma Con la que Conseguí ¡Ey! Eh, vaya Hemos llegado ya Al campamento Ah, el campamento Ya ¿Esta arma es mejor Que la nuestra? No A ver, por cierto Tenemos La receta Pero no sé Cómo Bueno Cómo se hace De la No No vamos a llegar Desde aquí Parece La receta De la hacha De los rips No sé No sé Cómo se hace El hacha De los rips Tengo que ocuparme Somos Asesinos Y franes Y no se puede escapar Valera Pero estamos Oh, oh Mierda No tengo ningún arma A larga distancia Es una Putada La otra Que viene Por ahí Esos tíos Van con el Costo Malatón Y se lo estrellan Ala ¿Ha muerto O sigue? Sigue ha muerto A ver si consigo Acercarme un poco Venga Dispar Me cago en la leche Tengo que salir No, no me deja Ya Joder ¿Hay alguien más Por ahí? Sí Allí detrás Cubierto Tras El tronco Costal de concentración Vaya No sabía que Podía coger Directamente Costal de concentración Vamos a ver Mierda Otro francotirador Ya estamos Todos Me faltan ocho Todavía Vienen los perdidos ¡Vamos! Me preocupa el francotirador Tiene que estar por allí Me estoy quedando sin munición Eso, acércate Mierda, también hay grandes Tengo la metralleta, se me olvida La metralleta está muy bien para las hordas No así como También para las Los disparos lejanas No tiene mucha precisión Esta es la única que tengo Medio decente para larga distancia Mierda, agáchate Vale Ah, un lobo O un runner ¿Qué es? Munición, gracias Me falta uno Que seguramente Sí, es el francotirador Parece que el lobo Se ha encargado Buen tiro Ya sabes cómo es Estar al otro lado ¿Verdad? Sí Parecen de los que tienen Un búnker subterráneo Oh oh Vamos a ver Si hubiera venido por aquí abajo Hubiera podido cruzar Vale No está cerrado Lo único Eso Hay que tener cuidado Con los lobos que hay ahí Qué susto me has pegado Con el tema de la escotilla Eh, munición Abre No seas tímido Menos mal que nunca hay nadie Dentro de estos búnkeres Los de los rips Están hechos más cobro Desde luego Ey, sigue aquí Anda Un mapa Tiene muchas cosas señaladas No vamos conseguiendo Una receta nueva ¿No? Vaya palo Voy a descansar La vista un poco Bueno, vamos a por El siguiente Campamento Motos 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 Jube Podemos bajar por aquí No, es buena idea, ¿no? No creo que haya nada No, no hay nada ¿Qué cojones? Ah, es un oso normal Todavía no he visto ningún oso Vale Todavía no he visto ningún oso contaminado Pero sé que los hay porque los he visto en las imágenes Se ve encadenado un oso con alambre de espino y unas cuantas armas clavadas en la espalda Así que supongo que será un jefe más adelante o algo así como lo fue en su día El primer oso que vimos No me podéis poner esto más fácil de manejar De manejar, de navegar A ver que por aquí hay un par de cuerpos Que supongo que serán las víctimas de los que hemos visto antes Y normalmente No sé por qué Bueno, sí sé por qué Cerca de las altavozas estos de Carlos Hay... Hay siempre enemigos A ver, ¿dónde estás? Cientos de ellos Se acercaron a mí Calla, y hambre Vale, bien, sí, sí Lo sé Estás como una cabra Y Busser y yo te ayudamos con eso Ya no puedo cambiarlo Es que ya te vale joder Quemarle con un soplete La espalda al tío Pero es que además El tatuaje le ocupaba toda la espalda O sea que es que No fue Una quemadura de venas No, no, no Toda la espalda chamusca Con un soplete La madre que te parió Deacon No hay forma Yo no sé lo que haría el Jesse este Para merecerse que lo expulsaran Pero joder, una cosa que te expulse Y otra cosa que hagas eso Eyy, un poquito histórico Vamos a pasar por ahí Meteorito de Iron Booth Un regalo del cielo A ver, siguiente camino No Vamos a ir para acá Ey, se ha despejado esta zona Aunque no podamos cruzar Este puente está roto Y este está bloqueado No sé si más adelante Habrá alguna forma No lo sé Pero Mejor Bueno, vamos a Continuar el viaje De hecho vamos a guardar Ya no sé Los Rips Cómo se han entretenido Ahí está el avión Donde conseguimos medicina Si hay Y todavía Pasé por ahí Y hay todavía Bastantes Cosas que conseguir O sea Principalmente munición Hay munición ahí Para conseguir Lo cual Ya si me vendría bien Bueno, el caso es que los Rippers Ya son los Rippers Los Rips Se han dedicado A poner Estaquitas Por todas Partes Me ha parecido A ver Si estoy viendo Sí, yo Vamos, que no me has visto ¿Dónde estamos? Ah, en los de enero Claro De momento Estamos bien Me he metido de lleno En esta zona Sin fijar Me he visto Las linternas De lejos Pero No hay hierba alta Donde hay que esconderse No le hagas casa a la moto No te preocupes Date la vuelta No Me voy a acercar Y cuando me acerques Es cuando se va a dar la vuelta ¿Ves? Lo sabía Enseñadle El camino ¡Fuera! ¿Sí? ¡En el camino! ¡Está asustado! ¡Espera! ¡Está asustado! ¡Está asustado! Estás en el camino ¡Ya se tengo ¡Hallado! ¡Maldito! ¡Se ha ido! No muy lejos Vale Allá vamos Venga Aspirados Me lío A tiros A los Rambo Porque cada vez Tengo menos paciencia ¿Qué pasa hay por ahí? Sí Sí ¿A qué ha venido? ¡Ey! 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 ¿Dónde vas? Se me ha quedado Se me ha quedado Se me ha quedado Se me ha quedado El personaje Inclinado Torcido O sea que cuando se acerca un... Un engendro Esto simplemente se arrodillan Y deja el que los mate Por mi cojonudo Somos mente única ¡Qué susto! No Mierda Hay uno de los grandes Ahí Le te da la vuelta Ahí Esta mente única No A ver El tabazo Vamos a ir Cargándonos Ey Él tiene pinta De francotirador Las necesito Mierda Lava Ah no Música ¿Verdad? Ahí No hay nada de interés Nada Pintas ¿Verdad? No hay nada de interés Vamos a ir Música No, vaya Ah, iba a decir Parece que no hay forma de subir Pero sí El que me preocupa Es sacar el grandón de allí Encima va cubierto por uno Allí hay también Un altavoz Vale, voy a rodear y a cargarme aquel Y dejamos el grandón solamente para el final Bien, bien, bien Bien, bien, bien Descansa en paz, Jesse Descansa Y solo me falta aquel de allí No, 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 no de munición de ametralladoras por fin esas enemigas nos dan munición y esto dónde va a vale de momento no vamos a cruzar el túnel vamos a coger mirar que no haya más altavoces vamos a coger la moto que si no pasaba estoy por todos lados estupendo ahora más matos estamos rodeados parece ser vale guardamos guardamos porque cuando le damos luz a esto si encontramos dónde no 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 perfecto nunca falla vale Vale Ya puestos La arreglamos Muy bien De nuevo Guardamos Guardamos Vamos a dar luz Y a ver si Un poco de suerte No nos hemos dejado ningún altavoz No, nos falta Arreglar esto Ah, estupendo Me falta uno ahí Me he dejado No, uno, dos Dos altavoces Un auto guardado Así me gusta Volver a aparecer Vale Y ha vuelto a aparecer el grandón también Quien es el gracioso ¿Tú? ¿Dónde estás? Que me gusta Eso Que vuelvan a aparecer los enemigos Pero hay más Bueno, ese era uno de los dos. Y el otro allí. Vale, a ver, espero que no haya más. Vale, segundo intento. Jodido. Ya llegamos. Jodido. Bueno, a la segunda. ¿Y ahora qué? Eso es un tremendo. La madre que me parió. Qué suerte tengo. Coño. Coño. Vale. Allá vamos. Vale. Coño. ¿Qué es eso? Vale. Allá vamos. Vale. Vale. ¿Qué es eso? Vale. Vale. No hay... Ah. Sí. Aquí. Pues ya no sé por dónde andaban los inyectores estos. Salud, supongo. Vamos a dormir en todas las camas que podamos. A ver si de día... ...te estoy más tranquilo. No, no suena bien. Guardamos. Guardamos. No suena bien, no sé qué está pasando. ¿Qué hay aquí? Ah, un bote aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a mirar un poco por las tiendas. Tecnología de la IPCA. Tengo unas cuantas de esas de tecnología de la IPCA. Pero no sé para qué me sirve, la verdad. Mierda. Suena como si hubiera... Vale, a ver, está aquí el tío de allí. Pero suena como si hubiera... Una... Horda cerca. Vale, vamos a... Mirar por aquí. Vale. Caso es que en esta zona de momento no he encontrado nidos. No hace mucho coche, pero... No, no hay nada. No, gritona. Vale. Pues nada, vamos entonces a por este campamento De calle Tiene que haber alguna horda por aquí cerca, porque... No, será por aquí, porque... Bueno, ya lo miraré Ok Me falta algo No, no, no No Nada No me falta nada Entonces no nos vamos a parar A lo mejor munición... No sé qué mando Tampoco había... Tampoco es que me faltara mucho A ver... Vale A por acá el campamento Me fastidia Los ranos estos Son capaces de cogerte Pero si quieres al menos... La recompensa tienes que volver a por ella A ver... Que examine que aquí... La sangre... Te pillé... Te pillé... Que te recosa... Te pillé... Te pillé... Que te recosa... Te pillé... No me fío... No me fío... No me fío... No me fío... Ah... Voy a guardar... Y ya está. Y ya está. Y ya sabemos dónde está el francotirador. No, no podemos ir por otra parte. ¡Hostia! ¡Hostia! Parece que son pocos. ¿Lo habrán visto? No, quería marcarlo. ¡Hostia! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Lo hemos hecho estupendamente! ¿Dónde está el disparo? Se me ha ido la pinza... En lugar de marcar con los prismáticos, va y le pega un tiro. Un poquito, sí, te he herido un poquito. ¿Por dónde ha cruzado? Vale, se acabó. Joder, parece que últimamente no podemos hacer las cosas con sigilo. Tenemos que ir a saco. Vamos a ver cómo llegamos hasta allí. Vamos a ver quién está atacando aquello. Eh, hay más francotiradores. ¡Retiradla! 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 Y hasta que no me asomo no aparece. ¡Retiradla! 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 ¡Mierda! ¡Está saliendo de ahí! ¡Vamos! Me pillo por detrás. Vale, muy bien. Arde combustible. ¡Ha salido uno de aquí! O sea que sí que hay gente dentro de los búnkeres. Vale, me faltan cuatro. Venga, ven para acá, hombre. Sí. ¡Sorpresa! A ver, el francotirador. ¿A qué que hay? ¡Ah, tú! En serio, ahora vienen... Ah, está por ahí arriba. ¿De qué te ríes tú? ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vale. Ahora de buscar cositas. A ver. ¡Ahhh! 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 Siento mucho lo que tenemos. Tienes que cerrar ya la puta boca. ¡Mmm! Bonito sitio. La presa. Esto se quedó vacío. ¡Claro! Cuando nos cargamos la presa. ¡Ahhh! 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 Aquí está. ¡Ahhh! Ya que he de a dar vueltas! ¡Ahh! Aquí está. y nada otro de una falta un campamento que tenemos bombas en el amor a ver cosas que podemos hacer nueva nada por aquí bomba de proximidad nada y aquí señaló y bomba señaló así que podemos hacer esto ahora no tengo más pólvora pues nada me parece entonces que esto va a ser todo por hoy así que nada gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra y 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 Gracias.